Y bueno, yo le puse muchas objeciones y algo muy interesante, fíjense ustedes, la importancia de prepararse para una reunión porque esa persona supo rebatir mis objeciones y yo como ya me fui como, ay, como que bueno, muy interesada, pues lo primero que hice fue que llegué, revisé internet y cuando vi lo que era Ori Slemmen, yo vi personas ganándose cheques, yo vi el estilo de vida, yo vi el concepto de la compañía, yo vi todo de Ori Slemmen. Y en ese momento me enamoré, ¿no? Y llegué y le dije a mi esposo, conocí un negocio espectacular, mi esposo no lo puede creer, me dijo que lavaron el cerebro, pero él siempre me apoyó en todo y me dijo, pues está bien. Y claro, eso quedó en mi corazón, ahí rondando y fue el momento en que yo me abro a la opción de emprender, o sea, salirme del tema, tengo que trabajar, tengo que trabajar, tengo que trabajar para cumplir mis sueños y puedo emprender y puedo cumplir mis sueños, pero además iba a tenerlo completo, ¿no? Podía hacer lo que yo quería, porque me estaban diciendo, tú con Ori Slemmen puedes tener más tiempo, puedes tener libertad y puedes cumplir tus sueños. Y eso para mí era, lo que tenga que hacer, no importa, yo lo voy a hacer. Y bueno, ya entonces han pasado 13 años a partir de que tomé esa decisión, y les quiero decir que hoy amanezco diciendo fue la mejor decisión que tomé en mi vida. Porque entonces ya han pasado 13 años y han pasado muchísimas cosas, pero lo más importante es que Ori Slemmen me ha dado efectivamente el tiempo para hacer lo que me gusta. He tenido esa libertad que yo tanto quería, el que nadie me friegue, el que un jefe no me esté pidiendo cuentas, eso es maravilloso. Pero lo más, lo más, lo más bello que me pudo pasar fue el ser madre presente y disfrutar a mis hijos al 100%. Eso fue realmente de las cosas más lindas. Como hablamos de cosas al fin como íntimas, mis hijos tienen vocación religiosa. Yo no me imaginé, yo toda barranquillera, construí, mi esposo también, pues nos salieron los hijos muy juiciosos. Ellos tienen vocación religiosa y ellos ahora están no tan cerca de mí, están un poquito lejos. Y creo que el haber compartido tanto tiempo con ellos, el haberme los disfrutado, el haber estado en cada momento, en cada enfermedad, cada vez que llegan de su colegio, el acompañarlos en todo momento, eso realmente es de los regalos más lindos que me ha regalado Ori Slemmen. Y realmente me siento profundamente agradecida.